Desde el 2013 estamos con el programa Escuela en Movimiento. Estamos en Brasil, en Chile, en Argentina. En Argentina llegamos a las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, San Juan, San Luis y Entre Ríos. Si sos una escuela primaria, si sos pública de las provincias de Buenos Aires, de las localidades de Bar del Plata y Luján, tenés tiempo para presentar tus proyectos hasta el 31 de octubre. ¿Cómo tenés que hacer? Solamente ingresando a esta web, que es www.fundacionarcor.org.org. Y accedes a todos los materiales. Tienes las bases, los formularios, materiales de lectura, todo lo que vos necesitas para poder presentar tu proyecto. Y también si tenés alguna duda o consulta, te vas a encontrar ahí en contacto con quien dirigirte. Sumá a tus niños y niñas a lo más de 40.000 chicos que ya se pusieron en movimiento. Te esperamos.